¿Qué onda? Aquí estamos caminando. Venimos del pueblito de Icusarare. Vamos hacia la cascada para que chequen. Es un camino de aproximadamente dos horas, cuesta arriba, por puras pedreditas. Vamos a llegar ahorita a un divisadero para ver la cascada. Y de ahí vamos a bajar como una media hora más para llegar abajo de la cascada para poder acampar. Puesto que los hoteles están muy caros. Entonces pues sí. Bueno, ahora cuando llegamos a la cascada seguiremos grabando la pascada para que chequen un poco el caminillo. El caminillo que estamos haciendo. Vamos.